Cerré los ojos, busco mi alma Y el rojo, primer color de todo Y ahí dentro, pude ver las plazas Y es rojo, la sangre en la arena Silencio, lo toco con las manos Y es rojo, la sangre en la aire Perfectos son todos estos rostros Besanos, que yo te los regalo Entra, abro los ojos al mediodía Y es rojo, el horizonte es rojo Soy solo, soy uno y soy el otro Soy rojo, mi voz destiñeo 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 Soy rojo, mi voz destiñeo